muchas gracias saludos a todos los aficionados que nos siguen por IWRG, yo soy Brazodoro Jr. Híjoles, qué gran pregunta. Como muchos saben, pertenezco a la Dinastía Alvarado y no solo soy yo, tengo dos hermanos y ya están preparando la lucha olímpica, entonces para mi última lucha, que ahorita no están mis planes, pero me gustaría que fuera con mis dos hermanos. Pues el principal aporte es demostrar de qué está hecha la lucha libre mexicana, demostrarle al público la llave contra llave, la lucha aérea y demostrarle de qué estoy hecho al Brazodoro Jr. Mi primer hilo que tuve en la lucha libre fue la máscara y sigue siendo, arriba del ring y abajo, me ha demostrado, me ha pulido y me ha ayudado dentro de la lucha libre mucho. Hasta ahorita es la cabellera de Soy Raimunda, una lucha en jaula y fuera de la lucha libre profesional, fui campeón nacional en la lucha olímpica, fue uno de mis dos grandes más triunfos. Yo creo que todo, fama, viajes y he conocido personas y he estado en lugares que nunca imaginé en mi vida. Pues yo creo que cada lucha no, cada lucha tiene su estilo, cada lucha te llevas un nuevo aprendizaje, en arenas, ya sea arenas grandes, arenas chicas, hasta a veces en la misma calle y cada lucha le he aprendido algo nuevo. La familia representa para mí un peso enorme, un gran peso cada que suba al ring, ¿por qué? Porque muchos aficionados ya saben de qué dinastía vengo, ya saben los antecedentes de mis familiares, entonces tengo que dejar bien claro que los albaros seguimos dejando huella dentro de la lucha libre. Con aficionadas nada más ahorita que pues ya he estado agarrando mejor físico y ya saben las aficionadas son tremendas. Saludos a todos los aficionados de la IWRG, no me pierdan de vista, soy el junior de moda, mejor conocido el ambiente luchístico como Brasodoro Junior. Saludos a todos los aficionados de la IWRG, no me pierdan de vista, soy el junior de